Castro. Los deportes, Tata. Tata, los deportes. En Europa. Muy buenos días. Perdóneme, pero no estábamos al aire. Ah, bueno. Muy buen fin de semana para nuestros ciclistas en Europa. Nairo Quintana, campeón del Tour de los Alpes Marítimos en Francia. Ya es la segunda competencia que gana con su nuevo equipo de la Arquea Sanzip. Hay que decir que Nairo comenzó el año muy bien. Nunca había comenzado una temporada ganando dos competencias consecutivas y lo logró Nairo Quintana. También hay que decir que son de segunda división. En ellas hay ciclistas de muy buen nivel como los que terminaron en segundo y tercer lugar en esta competencia que ganó Quintana, como Richie Porti, Romain Bardet, el francés y el australiano. 40 segundos le sacó Nairo Quintana en esta competencia de tres días, de tres etapas en Francia. Ya se viene una carrera de un mejor nivel para Nairo y es la París-Niza del 8 al 15 de marzo. Les recuerdo que el equipo de Nairo es de segunda división y puede correr este tipo de carreras como la que viene, que son del World Tour, por invitación. Ahí va a estar Nairo del 8 al 15 de marzo en esta que les acabo de mencionar. Para destacar lo de Nairo, me parece que está comenzando muy bien esta temporada, pero también vamos a ver cómo le va en esta otra competencia que les acabo de mencionar donde va a ser con rivales más fuertes y de mejor nivel. El otro corredor colombiano o ciclista colombiano, Miguel Ángel López, podió en la carrera de Portugal la vuelta al Algarve. Miguel Ángel ganó la etapa reina y además tuvo una muy buena contrarreloj individual. Ayer terminó de quinto a 38 segundos del ganador, el belga Remco Ebenepoel, que terminó ganando el evento a 38 segundos del alemán Maximilian Schatzmann y Miguel Ángel en el tercer lugar a 39 segundos. Así que fue un buen fin de semana para nuestros ciclistas en Europa. Ayer comenzó el Tour de Emiratos, ya pasando a otro lugar del planeta. En la carrera de ayer el ganador de la primera etapa fue el alemán Pascal Ackerman y en segundo lugar el australiano Caleb Ewan. Hay que decir allí que está corriendo Fernando Gaviria, que lo cerraron en ese sprint final y no pudo cruzar entre los primeros la meta. Fernando ocupa el puesto 23 a 10 segundos del líder. Hoy ya se corrió la segunda etapa. El ganador fue el australiano Caleb Ewan, tomó el liderato de la clasificación general. A 12 segundos del irlandés Sam Bennett del Quick Step y a 16 segundos del francés Arnaud Demar. Esta competencia, este Tour de Emiratos, llama la atención por el regreso de Chris Froome a la competencia después del accidente ocho meses después. Bueno, Chris Froome ocupa, hoy entró en el puesto 111 a 3.46. Ese es el tiempo del británico en este momento en la clasificación general, puesto 111. Es el regreso, está calentando seguramente, me imagino yo, después de semejante accidente se va a demorar un tiempo en tomar forma y me imagino también nervios, doctor Londoño, porque después de una caída de esas debe quedar uno también mentalmente un poco nervioso. Y bueno, vamos a estar perdientes de este británico. Pasemos ahora al golf, porque se terminó ayer en México el campeonato mundial de golf, donde el estadounidense Patrick Riggs se quedó con el título. Venía de hacer tres verdis consecutivos, su hoyo 15, 16 y 17, y en el hoyo 18 puso un poco de suspenso, porque tiró la salida a los árboles, terminó haciendo bogey, pero eso fue suficiente para quedarse con el título, 18 golpes por debajo del par, un total de 266 golpes. Su compatriota Bryson de Chambers en el segundo lugar, a un solo golpe de diferencia, y el español John Ram con tres golpes de diferencia, menos 15. Me parece a mí que la actuación de Sebastián Muñoz, el colombiano, fue excelente. Estamos hablando de un torneo donde estaban los mejores del mundo y terminó en el puesto 14, con ocho por debajo del par, a diez golpes del ganador. ¿Qué opina usted? A mí me parece buena actuación. Excelente, me parece. Sí, sí. Bueno, hablemos ahora de fútbol en la Liga de España. Llamó la atención la derrota del Real Madrid. Se enfrentaba de visitante al Levante, está en la décima posición de la tabla y terminó perdiendo 1-0 el Real Madrid, con James Rodríguez nuevamente en el banco todo el partido. Ya el tema de James, doctor Londoño, ni lo toquemos, porque el Real Madrid se juega, aparte de la temporada esta semana, viene semana de Champions, se va a enfrentar al Manchester City y además tiene Clásico frente al Barcelona el domingo primero de marzo. Y James Rodríguez por ninguna parte está lesionado Eden Hazard, que se supone que eso ayuda un poco a que cuenten con el señor James Rodríguez, y no, ya está Florentino Pérez, tiró la toalla con él, quería darle una nueva oportunidad, pero a Zinedine Zidane definitivamente no le gusta a James Rodríguez. No, no le gusta. Así que... Si yo fuera dueño de James Rodríguez, fuera el Real Madrid, le diría a Zinedine Zidane, usted me está destruyendo un valor patrimonial importantísimo. Sí, claro. Porque yo pagué muchos millones de dólares por James Rodríguez, y usted con él en la banca me lo está desvalorizando todos los días. Pues ya se habla que están haciendo un negocio con el Manchester United donde quieren entregar a James más 65 millones de euros por Pogba. Se está hablando de esa transacción, un jugador también que viene muy lesionado, pero ¿cómo será la situación de James que lo están metiendo ahí como parte de pago? Parte de pago de un paquete con 65 millones de dólares por Pogba. Increíble. Mejor dicho, James es la enzima. Y es nuestra estrella. Es que a mí lo que más me duele es eso, que es la estrella de nuestra selección. Muy bueno. Barcelona 5-0 a Leibar con póker del señor Lionel Messi, cuatro goles, anotó el argentino. Bueno, con ese triunfo y la derrota del Real Madrid, el Barcelona tomó el liderato de la tabla con 55 puntos a solo dos del Real Madrid, y como les cuento, llegan con dos puntos de diferencia liderando el Barcelona a enfrentarse el domingo, primero de marzo, en el Santiago Bernabéu. Y Atlético de Madrid, aquí tengo otra mala noticia. Ganó 3-1 al Villarreal en el Wanda Metropolitano, pero nuevamente el señor Santiago Arias vio el partido desde la tribuna. Venía de suceder lo mismo en la Champions frente al Liverpool, donde le ganaron al Liverpool. Arias estuvo en la tribuna y aquí también estuvo en la tribuna. Así que no son buenas las noticias por ese lado de los jugadores. ¿En la tribuna o en la banca? ¡En la tribuna! Ah, bueno. En la tribuna. En su casa viéndolo por televisión. Es convocado pero a la tribuna, doctor Londoño. Hágame el favor. Sí, señor. Bueno, en la Liga de Italia, ya para terminar, pues ya lo mencionaron más temprano, cancelados cuatro partidos por el coronavirus. Ya, pues, ustedes lo dijeron, 115 casos de esta epidemia en el norte de Italia. El problema está en el norte de Italia, precisamente cerca del norte de Estaturino, donde está el líder Juventus y Milán. Y se enfrentan ese par de equipos el primero de marzo. Se debían enfrentar. Se debían enfrentar. Hay que decirlo así, sí, señor. El triunfo de Juventus de visitante frente al SPAL, donde Cristiano Ronaldo, no sé si vio el pasecito que le hizo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado con la mano. Ah, ah, ah. ¿Cierto? Y no dijeron aquí nada, sino que, bueno, que Cristiano Ronaldo y que metió el gol. ¿Y qué tal, qué tal el pase del nuestro? Sí, sí. Sí, no, lleva 11 partidos consecutivos anotando gol Cristiano Ronaldo, pero gracias a quien anotó, a Juan Guillermo Cuadrado, que se lo puso como con la mano. Ah, sí. Sí, señor. Bueno, y en el torneo del fútbol profesional colombiano, la sexta jornada se jugó. Atlético Nacional se quedó con el Clásico de la Montaña. Le ganó 3-1 al poderoso independiente Medellín, que no se vio tan poderoso en este Clásico. Bucaramanga logró su primer triunfo. Once Caldas, doctor Londoño, sigue sin poder ganar en su estadio. ¿Qué le pasa? No, no mete un gol. No mete un gol. ¿Cómo le parece Winnie Sport que le cobre a uno por ver un partido? Once Caldas, ¿contra quién era? Patriotas. Contra Patriotas. Once Caldas, Patriotas. 0-0. Y le cobran a uno por ver eso. Sí, señor. 0-0. Y en Ibagué también 0-0. Deportes Tolima Junior, el Junior campeón. Y 0-0 también terminó ese partido. Pero bueno, eso es lo que les destaco, y el triunfo independiente Santa Fe en el Campín sobre la América de Cali. Pero antes de que nos despida, habíamos hablado de que se habían desfondado las bolsas europeas. Wall Street se desfonda también. En este momento, el Dow Jones pierde más de 900 puntos, más del 3%. El Dow Jones. Lo decíamos esta mañana, podemos estar en el umbral de una crisis económica mundial. Y apenas está comenzando. Todo en deportes, gracias a Postobón, 9 y 51 minutos.